Música Amarradito su corazón en ruido Me correrán el camino de la mano Con un besito y tarjeto nos suscribíos Sé que seamos juntos en tu amor Amarradito tu, amarradito yo Amarradito viviéndose en el amor Amarradito tu, amarradito yo Amarradito se usa el corazón Que nos convocan frente a la luna Y que seamos un sol en el corazón Amarradito tu corazón y el río Y correrán el camino de la mano Amarradito tu, amarradito yo Amarradito viviremos en el amor Amarradito tu, amarradito yo Amarradito en el amor Amarradito en el corazón Y seguimos con la fuerza preparable Amarradito tu corazón y el niño Recorrerán el camino del amor Con un besito, gritarme y con un sufrimiento Sé que será el mejor dicho nuestro amor Amarradito tu corazón, amarradito yo Amarradito vivimos en el amor Amarradito tu corazón, amarradito yo Amarradito ser un solo corazón Con tu boca está sentada libre Y que serás un solo corazón Amarradito tu corazón y el niño Recorrerán el camino del amor Amarradito tu corazón, amarradito yo Amarradito vivimos en el amor Amarradito tu corazón, amarradito yo Amarradito ser un solo corazón Amarradito tu corazón, amarradito yo Amarradito tu corazón, amarradito yo Amarraditos viviremos en el amor Amarraditos tú, amarraditos tú Amarraditos en un solo corazón Amarraditos para toda vida Amarraditos tú, amarraditos tú, amarraditos tú